La frase típica de los políticos cuando se intentan intimidar bajo la mesa Si caigo yo, caemos todos Aunque también esta frase es usada en algunos contextos de la vida cotidiana Y quiero hacer énfasis en que esto fue más o menos lo que le quiso dar a entender Según las palabras del expresidente Correa, la fiscal Diana Salazar A ellos Gisela Garzón Monteros dice aquí La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas Que asuman su rol y lo cumplan Si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional Con el respaldo de bancada RC5 hemos presentado la solicitud de juicio político a la fiscal general del estado Diana Salazar Por incumplimiento de funciones establecidas en la constitución y la ley Esto ya les presenté en un video pasado y el expresidente Rafael Correa menciona acá lo siguiente Ya la 10-20 nos mandó a decir que si sale el juicio político se van Enseguida presos Paola Pavón y Jorge Glass Sin amilanarse compañeros, que juzgue el pueblo ecuatoriano en función de las pruebas y que sus representantes cumplan con su deber en la Asamblea Diana Salazar por su parte respondió En mi escala de valores no está contactar, amenazar ni conversar con sentenciados ni prófugos de la justicia Les aseguro que quien vaya supuestamente de mi parte los está engañando Yo cumplo con mis funciones en el marco de la ley y eso les molesta El juicio busca impunidad Y yo le pondría aquí Interpol, atender Y hay diferentes bancadas que se comienzan a pronunciar sobre este tema Por ejemplo, Lucía Pozo de Avanza tuvo una respuesta neutral como insinuando o invitando a alguien a decir Bueno, el que más ofrece se lleva los votos Quiero estar equivocado con este pensamiento, pero parece esa la realidad Y lo digo basándome en la larga reputación que ha tenido la Asamblea Nacional Esperemos que esta no sea de la misma calaña Escuchemos entonces a Lucía Pozo Muy buenos días, bueno, creo que para nadie en el país esa agenda ha estado oculta Desde un inicio yo siempre manifesté que sobre la mesa jamás se podía poner Como parte de una negociación el juicio político No a ninguna autoridad sujeta a fiscalización Lo importante será contemplar que tengan los votos, las pruebas Y que eso pase después de la votación del Pleno de la Asamblea Nacional Si es que es de eso ahora una prioridad o no Deberá la ciudadanía también tomarlo en consideración Y los asambleístas en el momento de lograr luego del trámite pertinente Una votación en el pleno de la Asamblea Nacional Lo que significa asambleísta, perdone Lo que significaría entonces que en la agenda parlamentaria De su organización política no existe entonces esta situación No, dentro de nuestra agenda eso no ha estado previsto Sin embargo, creo que nadie puede limitar la capacidad de los legisladores El correísmo está en su derecho de presentar este juicio político Pero deberá ser sujeto a esto a una votación Con las pruebas pertinentes dentro del pleno Y a que consigan los votos necesarios para su colegio Asambleísta, no sé si usted ha seguido estos cuestionamientos A la fiscal respecto de su tesis, respecto de supuestos plagios ¿Eso podría ser una causal para un juicio político? ¿O eso no tiene que ver con sus funciones porque fue previo a su elección? Creo que es un discurso más político que técnico Creo que la Universidad Central, si no me equivoco En su momento dio su dictamen al respecto Y dijo que no tenía ninguna consideración en el tema de plagios Respecto de la tesis de la señora fiscal Así que creo que serán argumentos que se quieran esgrimir Con el propósito de juiciarla María Teresa Pasquel Asambleísta por Gente Buena Asegura que su movimiento Respalda la labor ejecutada por la fiscal Diana Salazar Y estas palabras son dichas en el marco del juicio político Escuchemos ¿Cuál va a ser la postura de ustedes? Se confirma ya que ha sido presentada Ha sido presentada la solicitud de juicio político a la fiscal general del estado ¿Cómo ven ustedes eso? Pues nosotros siempre apoyaremos a esa mujer valiente A esa mujer digna Que está tratando de salvarnos a este país de la corrupción Así es que nuestra postura será siempre defenderla Porque nosotros estamos luchando justamente para rescatar nuestro país Para salvarlo de toda esta podredumbre en la que vive Y desde esa perspectiva va a contar con nuestro apoyo totalmente No era una sorpresa para ustedes que el correísmo pueda plantear este juicio Ya se había anunciado en una semana No era sorpresa porque sabemos que siempre van a buscar impunidad Siempre van a buscar amnistías Y los convenios que han hecho justamente buscando eso Pero aquí ya vemos ciudadanos que representamos al pueblo ecuatoriano Que vamos a estar siempre defendiendo los derechos de la ciudadanía Y siempre apoyando para que los corruptos y la gente Que ha cometido actos delictivos en este país Sean sancionados y sean juzgados como la ley ¿Tienen que tratar de desviar la atención cuando hay otros temas prioritarios Que se les debería dar importancia? Tiene toda la razón Están tratando de desviar la atención Buscando la amnistía para Patiño Casos secundarios que al país no le importan Ese dato no le interesan Tenemos muchos otros temas más importantes Como buscar trabajo Como buscar seguridad Y la asambleísta que será rival directa De la fiscal Diana Salazar Gisela Garzón Por supuesto que también dio Una pequeña rueda de prensa Y manifestó lo siguiente ¿Cuáles son las causales del juicio? Como lo ponía en mi red social de X La inseguridad es una de las preocupaciones en el país Y todos los funcionarios y funcionarias De todo nivel debemos estar acorde a la situación que se requiere Y la fiscalía no solo que es la gran ausente Sino que además No solo que no ha precautelado la integridad de sus propios funcionarios Sino además en casos donde ha tenido que ver el narcotráfico No ha tomado nada de decisiones No ha tomado ningún correctivo Ni nada por el estilo No solo se tratan de los casos de delincuencia organizada Sino además de aquellos que vinculan a gobernantes El caso de León de Troya Escandaloso como lo es No tuvo el seguimiento correspondiente Y nos corresponde no solo investigar Desde el control político Cualquier tipo de causal alrededor del funcionario En este caso el expresidente Lazo Sino también por supuesto Quien no ha investigado a profundidad Que es la señora fiscal Ese y otros ¿No es cacería de brujas? En lo absoluto Ningún funcionario que está sujeto a control político Fiscalización puede sentir que Estar justamente bajo esta perspectiva Es una especie de persecución O algo por el estilo Que tenga la tranquilidad la señora fiscal Que acá sí respetaremos el debido proceso Pero si es el cumplimiento de funciones en general Pero ¿Cuál es el punto específico que ustedes En el cual ya tienen pruebas Y las pruebas que servirán para convencer al resto de legisladores? Están sustentadas las pruebas Y además cumpliendo con el procedimiento parlamentario Haremos pedidos de información a los próximos días Hay que tomar en cuenta Que han sido presentados dos juicios políticos más Al ex ministro de energía y al ex ministro del interior Y no son menos importantes que el juicio político De la señora fiscal Me parece que el país merece respuestas Y por supuesto que los funcionarios Que le quedan debiendo al país Sean interpelados por quien le corresponde Que es la asamblea Y es que sí amigos La fiscalía ejerce como parte acusadora Y no está cumpliendo su rol Por eso todo el mundo hace lo que quiera Y hablo específicamente de las personas Que están localizadas en ciertos lugares Tuvo que esperar la fiscal Diana Salazar Que esté latente el pedido de juicio político Para recién echarle cartas al asunto Al tema de Danilo Carrera Pero y qué pasó con los otros temas Este es el tema que ha sido de escándalo Pero y todos los otros temas También deben empezar Y parece que no está siendo así Y les quiero comentar Que la bancada del Partido Social Cristiano Mantiene su postura Que no van a apoyar el juicio político En contra de la fiscal Diana Salazar Esto lo dijo Esperanza Moreta del PSC Esto se prioriza Ahora legisladora Es una decisión ya tomada Solo para insistir en eso No hay posibilidad de que eso cambie Pese a la idea que ya tiene No hay Se han hecho algunos acuerdos Como ustedes bien saben Tenemos muchas coincidencias Pero también tenemos nuestras diferencias En este aspecto nosotros nos mantenemos No vamos a apoyar el juicio La fiscal general Ahora eso no pone en riesgo Ese acuerdo al que llegaron ustedes Bueno de entrada se dijo Que no forma parte de ese acuerdo Pero podría o no eso alterar Esa decisión No va alterada en nada Porque esto fue muy claro Nosotros habíamos dicho Que llegábamos a un acuerdo Para destinar autoridades Es más no Para los proyectos que se presenten En lo posterior Vamos a tratar de trabajar Sí en proyectos Urgentes Emergentes Que necesita nuestro país Así que amigos De momento Esa es la información Que se trae Pero eso sí les recuerdo Que hay 51 votos En este momento Para el juicio político Si al final de cuentas Esta alianza También se da En el juicio político Estaríamos diciendo Que el Ecuador Tendría un nuevo fiscal general Del estado Al igual que ahora Como se fue el aso Llegarían Nuevas esperanzas O nuevos granitos de fe Para ser un poco más Apegado a la realidad Porque el cargo De fiscal general No es que sea un cargo fácil Es un cargo muy tentador Donde de por medio Corre tanto billete Y creo que eso Usted lo entiende Sobre todo A que estoy haciendo referencia Bueno amigos Nos vemos en un siguiente video Saludos